hagamos un plan de marketing aquí y ahora para quién por ejemplo para este restaurante para nicoleta ya que estamos aquí no como sería un plan de marketing vale primer punto sobre todo para todos esos emprendedores o todas esas personas que nos están viendo y que no saben cómo hay que empezar cinco puntos yo lo resumí en cinco puntos vale el primer punto que quieres conseguir no los objetivos y no me vale como objetivo vender más eso no es un objetivo eso al final es un fin no se marca de micro objetivos hoy queremos mejorar en el restaurante el servicio de atención al cliente perfecto ya tienes un objetivo segundo target a quién te vas a dirigir el público mayoritario que viene al restaurante son hombres y mujeres entre 25 y 35 años perfecto ya lo tienes segmentado tercero comunicación cómo la vas a hacer cómo te vas a comunicar vale mira la línea esa de comunicación muy cercana voy a utilizar temas en redes sociales relacionados con la ironía relacionados con temas motivacionales perfecto cuarto herramientas que herramientas va a utilizar on y offline es decir vale voy a utilizar facebook como un repositorio de opiniones o twitter como canal de atención al cliente y de reservas oye la gente me puede reservar por teléfono pero también vía twitter esto hay restaurantes que lo hacen y para mí es muy cómodo yo personalmente y que además gente nos da pereza llamar por teléfono entonces dices oye por qué no puedo hacerlo vía twitter y quinto mide todo mira absolutamente todo y pregunta a tu cliente cuál es la sensación que ha tenido creo que especialmente los servicios de hostelería restauración es crítico porque algo muy común por ejemplo en restaurantes es que te vas sin decir que no te ha gustado algo y esto pasa muchas veces es decir normalmente o te hacen algo muy muy grave o no te quejas entonces te callas estás con la persona y no vuelves claro pero para el negocio es un problema intenta preguntar siempre que mejoraría lo primero yo como cliente me voy a sentir agradecido ostras me están preguntando se están preocupando por mí genial es decir y hazle un seguimiento entonces creo que si centras todo alrededor de la atención al cliente conseguirás un cliente que te recomiende y que te genere nuevos clientes y eso te generará dinero y aquí me acojo a un claim de mcdonalds buenísimo que es lo importante no es que vengas es que vuelvas si yo no quiero hacer marketing para que vengas una vez quiero hacer marketing para que vengas me recomiendes vuelvas con más gente y con eso ganar dinero entonces creo que debemos basarnos en esa filosofía